Miseria Ponderá Como un apostador Que perdió su amor Que perdió su amor Soy el mendigo de tu amor A prueba de todo dolor Que de tus labios el sabor No pueda ser el dueño Ya no puedo Soy el mendigo de tu amor Perfecto como espectador Inmune A que no seas pa' mi Mendigo De tus besos Soy el mendigo De tu amor Que tiene roto el Corazón Mendigo por ti Ya no quedan No dimos palabras Que me consuelen Sabiendo el futuro Que en ti me espera Distancia infinita Que nos separa Actor de reparto De tu novela Ese que te llora Ese que te espera Ese que te consuela A cambio de nada Ese que se conforma Con tu mirada Ese que sueña Con las migajas De un amor Con un poco de amor Soy el mendigo de tu amor A prueba A prueba de tu dolor Que de tus labios El sabor No puedo ser No puedo ser el dueño Soy el mendigo De tu amor Perfecto como espectador Inmune A que no seas pa' mi Mendigo de tus besos Soy el mendigo Soy el mendigo de tu amor Que tiene roto el corazón Mendigo por ti Música